hola chicos y chicas de youtube hoy vamos estoy en la casa de mi tío marcelo y vamos a jugar a ver mati vos que sabes a la casa exacto bueno primero vos voy a hacer un fail tiene una cámara tu casa voy a hacer un fail aprenden a mi youtube se van a llamar no la saquemos todavía no lo dejamos bien leyes si no lo si no lo like la acción a mí me quedó un turno un 5 bueno y bueno ahora se van a llamar que mi amigueros y y